Los sonidos del español. Jota. Jota. Con Jota se escribe joya. Joya. Con Jota se escribe jugo. Jugo. Con Jota se escribe jirafa. Jirafa. Con Jota se escribe jamón. Jamón. Con Jota se escribe jardinero. Jardinero. Con Jota se escribe jabón. Jabón. Con Jota se escribe juez. Juez. Jota. 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 Jabón. Jabón. Jefe. Jefe. Jinete. Jota. Jota. Junio. Junio. Jota. Jota. Jueves, jueves. Joven, joven. Jarra, jarra. Jardinero, jardinero. Jamón, jamón. Jarabe, jarabe. Juguetes, juguetes. Joya, joya. Jugar, jugar. Jugador, jugador. Jabón, jabón. Junio, junio. Julio, julio. Juglar, juglar. Jalar, jalar. Juez, juez. Jarrón, jarrón. Jirafa, jirafa. Japón, japon. Jamaica, jamaica. Juez, juez. Jaula, jaula. Juan, juan. Jabón, jabón. Jaiba, jaiba. Jalea, jalea. Jamás, jamás. Jefe, jefe. Jejen, jejen. Jerez, jerez. Jesús, jesús. Jefa, jefa. Jinete, jinete. Jirafa, jirafa. Jícara, jícara. Jíbaro, jíbaro. Jíbaro, jíbaro. Jícama, jícama. Jóya, joya. Joyero, joyero. Jocoso, jocoso. Jorge, jorje. Josué, josué. Juan, juan. Jurar, jurar. Junio, junio. Junio. Juez, juez. Juez, juez. Juicio, juicio. Jamón, jamón. Japón, japón. Jaque, jaque. Jarra, jarra. Jaula, jaula. Jaula. Jericó, jericó. Jericó. Jeque, jeque. Jericó, jeringa. Jeringa, jeringa. Jesuita, jésuita. Jilguero, jilguero. Girón, jirón. Gilote, jilote. Jitomate, jitomate. Gincho, hincho. Joven, joven. Jornada, jornada. Joroba, joroba. Jornal, jornal. Jovial, jovial. Judía, judía. Judío, judío. Juego, juego. Justo, justo. Jurar, jurar. Jota, jota. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de PayPal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto, amigos.